¡Hola! Bienvenidos a milicocinillas.com Hoy vamos a hacer un super arroz caldoso Bueno, en verdad vamos a hacer un super arroz meloso Con la que está cayendo Con los chorretes por todas partes Hoy se nos ha ocurrido hacer un arroz meloso Como es sábado, aunque lo veréis en lunes Pues he decidido ir al mercado ¿Y qué hemos comprado? ¡Que entre lobogabantes! Pobrecito mío, si es que está hasta chicharrado Pero os prometo Que cuando lo he comprado estaba vivo Ahora ya está un poco medio tieso Ya no le quedan fuerzas para nada Pero bueno, está buenísimo Aconsejo que una vez al mes nos demos un pequeño homenaje ¿Cómo? Pues con un arroz meloso como estos Porque salen buenísimos Lo único que tenemos que tener hecho con antelación Es nuestro fondo de pescado Yo esta mañana me he levantado Me he ido al mercado, he comprado un poco de fondito de pescado Y con unas verduritas, cuatro peces de roca Salen fondo y dos cabecitas de gambas Nos sale un fondo de pescado divino Ideal para este tipo de arroces ¿Qué más os tengo que contar? Pues os tengo que contar una novedad El que los chicos de DegustaVox Los chicos de DegustaVox Me han enviado una caja con un montón de productos No os preocupéis que en el blog pondré una entrada con todos los enlaces Para que os enteréis bien, bien, bien Porque como me pongo yo aquí a explicarlo Nos dan las 3 de la tarde Así es que los chicos de DegustaVox Perdón, DegustaVox ¿Qué han hecho? Pues me han traído, me han regalado una cajita con un montón de productos Entre ellos algo que vamos a utilizar hoy Como es el arroz Nomen También me han traído este aceite en spray carbonate Esto es divino, me ha encantado Pero no lo vamos a utilizar en el arroz ¿Por qué? Porque para estos arroces es necesario Una buena cantidad de este aceite de oliva De este oro virgen que tanto nos gusta Así es que esto lo utilizaremos Pues para el picadito de la noche O para la carne a la plancha Para unas verduritas a la plancha Y hoy vamos a utilizar el aceite de oliva carbonate De toda la vida De estos del buen chorrete Como me gusta Y el tomate frito Ero No lo he probado nunca tampoco Pero lo vamos a probar todos juntos Seguro que está buenísimo Porque tiene una pintaza increíble Lo único que tenéis que hacer Es poneros en contacto con los chicos de DegustaVox Visitar su página Y leer lo que pone Por 10 euritos o por 12 euritos al mes Ellos os envían totalmente gratis Gratis no, perdón Por 10 euros al mes como había dicho Ellos os envían una caja Con un montón de productos Para que vosotros los probéis Yo de momento voy a probar Lo que es el arroz Y el tomate He probado los All Brand Pero yo es que soy fan de Kellogg's Así es que Que voy a decir Que están buenísimos Y tengo preparada Una recetita De pollo Con cervecita Porque me han enviado Mirad Estas cervezas ¿Para qué? Para que las probemos todos juntos Son cervezas de sabores Yo no soy muy fan de la cerveza Pero bueno El pollo a la cerveza Hasta que te inclinas Así es que Las probaremos todos juntos Pero será en otra receta Que creo que llevo 20 minutos Y aún no hemos empezado a cocinar Así es que me voy a poner a ello Bien Vamos a empezar ¿Cómo? Pues lamentándolo mucho Vamos a empezar Con nuestro pequeño cocavante ¿Qué voy a hacer? Pues ponerle un buen chorrete De aceite Además de verdad De estos chorretes Vean chorrete Como en verano Como veis He puesto a calentar esto Y como me he enrollado tanto Se me ha calentado mucho Ajos Con piel Porque no me gusta No me gustan los ajos Así es que luego los voy a quitar Y vamos a tirar a Pepito Pepito cariño Hoy Hoy te vamos a zampiñar ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger a Pepito Menos mal que no está Como en la pescadería Porque la pescadería Daba unos saltos Increíbles Bueno Y lamentándolo mucho Lo que vamos a hacer es Meterlo a la cazuela Esto es apto para no intolerantes A los animales Mira que yo soy adorada Cuando Pepito esté medio sofrito Volvemos ¿Vale? Ahora venimos Una vez tenemos el bocavante A medio cocer Es decir Unos 5 o 7 minutitos Lo que voy a hacer es sacarlo Porque tampoco quiero hacerlo mucho Porque luego lo voy a partir Y lo vamos a volver a meter Lo único que quería Es que el pobre se me pudiera Y ya lo ha hecho Se ha medio vuelto Voy a quitar esto Porque si no No me oís Bien Como veis Está medio hecho Luego Lo que vamos a hacer luego Es Fuera de cámara Si no esto va a ser un show Partirlo Lo voy a dejar aquí Voy a bajar otra vez un poco el fuego ¿Y qué es lo que voy a poner aquí? Pues vamos a poner los trocitos de sepia Esto es a gusto A mí la sepia es que me gusta mucho Entonces el arroz de bocadance Siempre es bueno ponerle Pues un poquito de sepia Un caramacito O unos trocitos de gamba No hace nada Para que coja Más sabor a hoy Y cuando tengamos Nuestra sepia bien metida Lo que voy a poner es Cebolla En este caso Es una cebolla morada Podría ser cebolla normal Lo que pasa es que He ido a ver a mi abuelo del huerto Y tenía cebolla morada Y entonces No he podido resistirme Y entonces le he dicho Una cebolla morada Y así que me la he tenido Aca Que lo voy a poner Yo en un arroz Que voy a hacer Que alucináis Este arroz también se puede hacer En vez de arroz meloso Que voy a hacer hoy Porque hace mucho calor Podemos hacer una paella O en invierno Un arroz caldozo Pero también está Que fripas Bien Donaremos Lo que es La cebolla Con la sepia Y ahora sí Le vamos a poner Un poquitito de sal Y dejaremos Que esto Se vaya sufriendo Y a ver Tenemos nuestra sepia Bien frita Y nuestra cebolla Bien frita He partido Como veis Aquí He partido Más o menos El mugabante ¿Vale? Y he quitado los ojos Porque no me gusta ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esto Va muy rápido Pondremos Dos cucharaditas La lista de ingredientes Que no lo he dicho aún La lista de ingredientes Como siempre De blog MiriCocinillas.com Ya sé que lo sabéis Pero si acaso Hay algún desgustado Yo lo recuerdo Pondremos El tomate Voy a dar Una vueltecita De nada Pondremos El pimentón El pimentón Pimentón De la vera Bueno, bueno Daremos Otra vueltecita No sabéis Lo bien que huele Ah y otra vez Que siempre se me olvida Es que si no Huele fenomenal Y una vez Tenemos el pimentón Y tenemos el tomate ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues añadir el arroz Yo utilizo las tazas No porque sea americana Sino porque soy valenciana Y aquí el arroz Se mide por puñados O por tazas Entonces Hay que coger la taza Que más nos guste Yo tengo esta Que la pobre Esta es cachiporra Pero bueno Es la que me mide Las raciones justas Justas Yo confío un montón En esta taza El día que se me muere Esta taza No sé lo que voy a hacer Sin ella Bien Yo como somos dos personas Pongo tres tazas Es decir Una taza por persona Más una de regalo Entonces Mido esto Para hacer una paella Sería más o menos La misma cantidad De El doble de arroz Que de agua ¿Vale? Como vamos a hacer Un arroz caldoso Bueno En verdad Meiloso Entonces ¿Qué es lo que vamos a poner? Una de arroz Por tres de agua Es decir Tres de agua no Tres de caldo ¿Vale? Uno por tres O uno por cuatro Depende de como lo queráis hacer Y luego Si ya fuera un arroz Caldoso Sería Una de agua Una de arroz Perdón Por cuatro o por cinco De agua ¿Vale? Está más o menos claro De todas formas Lo explicaré mejor En el blog Ya sabéis que como Hablo tan despisa Me castaría yo Aquí Hablando con vosotros Bueno Pues voy a poner Mis tres tazas De arroz De arroz No me Seguro que nos sale Buenísimo Bien Mis tres tazas De arroz Voy a darle Un remedio Para que mi arroz Coja Se salpica Para que mi arroz Coja bien 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 El sabor Y que es lo que voy a hacer Acto seguido Pues poner Mi caldo Yo como soy Valenciana Y corre el arroz Y la huchata Por mis venas Más o menos Ya sé La cantidad Que le tengo que echar Pero los demás No os preocupéis Que esto Con lo que me vais haciendo Os va a salir Más bueno Tendréis la lista Anotada De ingredientes Anotada en el blog ¿Vale? Bien Pues voy poniendo el arroz Le he puesto Tres tazas De estas Pues le voy a poner Seis cazos Diez cazos Le vamos a poner Diez cazos Acordaros de que el caldo Del pescado O cualquier tipo de caldo Tiene que estar caliente ¿Vale? Cuando lo incorporemos A nuestra paella Sea esta que es de pescado Sea una paella De Un arroz abanda O Una paella de costillas Y coliflor Lo que sea El caldo O el fondo De pescado De pollo De pato De lo que queráis Tiene que estar siempre caliente Acordaros Eso es importante Bien Uy Y una vez Lo tenemos Aquí Lo que voy a hacer Es darle Cinco minutos De fuego A ver Me explico Le voy a dar Cinco minutos De fuego Para luego meterle El bogavante Y que se acabe de cocer Son dieciocho minutos El arroz Están dieciocho minutos Si vemos que nos falta caldo Lo único que tenemos que hacer Es coger el cacito Coger caldo Y añadirle El colorante Que se me olvida Y eso que tengo Todos los ingredientes Puestos por aquí Pondremos un poquito De colorante amarillo Para que nos amarille Y nos debille A nuestro caldo Y lo dejaremos hervir Dentro de cinco minutos Le añadiremos El bogavante Ahora venimos Bien Una vez han transcurrido Los diecisiete minutos De rigor Lo único que tenemos que hacer Es dejarlo reposar Unos cinco Cuatro minutitos Más Si, si Hay que esperarse Para que Para que se sienten bien Los sabores Este tipo de cazuelas Mantiene bastante El calor Así que es importante Que el arroz repose Tanto la paella Como un arroz caldoso Como un arroz meloso Lo que sea Hay que reposar Cinco minutitos de reloj Una vez transcurrido ese tiempo Tachán Tachán Aquí tenemos Aquí tenemos El maravilloso arroz meloso De bogavante Lástima que no podáis ver La pintaza que tiene Pero no os preocupéis Porque la foto La subiría al blog Y me despido Hasta la próxima receta De milicocinillas.com Por favor Hacedos seguidores De mis vídeos Y así recibiréis En el correo Mi vídeo Al momento Así os anunciará Milicocinillas O subido un nuevo blog Un nuevo vídeo Pues nada Ahí atentos Y si queréis recibir La caja sorpresa De The Gustavlo Box Lo único que tenéis que hacer Es pinchar en el enlace Que os dejaré En mi blog En milicocinillas.com Bueno Como siempre Yo me voy a comer Que tengo un hambre Que alucináis Y esto Si reposa más de 5 minutos En pastra Así es que Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo De milicocinillas.com Hasta luego Otra vez Caguiri A comer Que esto ya está Y esto ya está